Buenas tardes, muy bienvenidos a la Cátedra Abierta UDP en homenaje a Roberto Bolaño. En este año 2019 tenemos un invitado que es Jerónimo Pizarro, un invitado que viene desde Colombia y de Portugal a la vez, pero que su verdadero lugar de origen es un cofre, que es el cofre donde están los tesoros del poeta más enigmático del siglo XX, me refiero a Fernando Pessoa, y todos los que estamos acá estamos con preguntas y curiosidad en la cabeza y le agradecemos esta generosidad que ha tenido de destinar cierto tiempo a discutir la multiplicidad de Fernando Pessoa. Pero siempre le pedimos a alguien, un escritor local, que haga la suerte de presentador y en este caso tenemos la suerte de quien destinará su tiempo a presentar a nuestro invitado. Es también una persona que ha destinado también parte de su esfuerzo intelectual a difundir la obra de Fernando Pessoa. Me refiero a Dan Méndez, ustedes quizás lo conocen como autor, como poeta, él publicó el libro Antología Precipitada, el año 92, que fue una colección de poesía premiada por el premio del Mercurio, y hace poco, el año pasado, en Editorial Bastante, publicó el libro Cazador-Recolector. También ha publicado poesía brasileña junto a Tiago de Melo, en una edición bilingüe. Él es también editor. Como editor fundó el año 2003 la Editorial Tácitas, que es una editorial que publica desde traducción, desde poesía clásica, también poesía chilena contemporánea. Él también, como editor, ha colaborado con Ediciones UDP. Entre los libros que ha participado como editor está Te amo y te odio, poesía erótica de Armando Uribe, Declaración Jurada, que es de Rodrigo Lira, Papeles Personales, que es justamente una selección, traducción y estudio de textos de Fernando Pessoa, y además de Bar Abierto, una antología de Hernán Miranda. Quisiera también, antes de comenzar, agradecer a la Embajada Portugal y el Instituto Camoes, que junto a la Editorial Tácita son los que han propuesto esta conferencia, y gracias a ellos no solamente vamos a escuchar a Jerónimo Pizarro, sino que también tenemos la oportunidad de acceder a este precioso libro que está en venta allá afuera. Muchas gracias. Adelante, Adán. Gracias. Voy a leer unas breves ideas generales sobre la edición de Pessoa y sobre Jerónimo Pizarro. Se sigue diciendo que Pessoa vivió y murió prácticamente anónimo. Ese es otro de los muchos mitos que Pessoa trae sobre sí, porque no solo los produce, también los atrae. Lo más cierto, sin embargo, es que el Lifoa, a la fecha de su muerte, era una de las figuras literarias principales, el protagonista de la época heroica de un modernismo que sin él hubiera sido modesto. Con polémicas, escándalos y seguidores a cuestas, era un autor bastante conocido, pero en un país que se hacía notar muy poco. Tampoco era ningún inédito. Había publicado más que muchos, aunque con un criterio extraño y desconcentrado. Publicó en primer lugar un libro de sonetos en inglés. En las siguientes décadas publicó una multitud de artículos, plaquetas, manifiestos, ensayos, poemas, revistas, etc. Para finalmente, el año antes de morir, publicar un libro de poemas en portugués de tema histórico nacional. Pero no solo escrito en portugués y con tema portugués, sino que un libro completamente casado con la materialidad de la lengua portuguesa, con su sintaxis y fonética, un libro escrito esencialmente en portugués, en mi opinión, intraducible. Un libro que en realidad exige al lector, incluso al lector lusófono, traducirse a sí mismo a la lengua y cultura de Portugal. Mensaje, así se titula este libro, Mensaje, es el guardián que Pessoa puso ante las puertas de su ley. Así que ni desconocido ni inédito, Pessoa es más bien un autor asordinado, enigmático, encubierto nada más que por sí mismo. Esa palabra, encubierto, es importantísima cuando se habla de Pessoa. Desde ella se puede componer, con esos miles de retazos, una espléndida visión panorámica, en la que figura, por cierto, la labor de sus editores, y eminentemente la labor de Jerónimo Pizarro. Es raro, pero Portugal tiene una tradición profética y mesiánica propia, el sabastianismo. Este tema, ubico en Pessoa, me parecía apenas una excentricidad suya o una extravagancia nacional, ante la cual los lectores de otros lados hacíamos bien en mirar para el lado. Pero no. El sabastianismo es la inexplicable creencia en el retorno de don Sebastián. ¿Quién es este personaje? Un joven emperador de Portugal que en 1578 decidió emprender una expedición suicida para conquistar África, con fines de religión y contención de herejes. Esta idea absurda, de la que nadie consiguió disuadirlo, terminó en una carnicería que, entre tantas otras desgracias y miserias, dejó el trono vacío, de manera que éste pasó a manos de España. Es decir, Portugal perdió temporalmente su independencia. El mayor poeta de Portugal, hasta el advenimiento de Pessoa, Camóins, pudo decir en esos días que moría no en Portugal, sino con Portugal. Se experimentó entonces la suficiente impotencia y humillación nacional como para que surgiera el fenómeno mesiánico. Se desarrolló la creencia en que don Sebastián, cuyo cuerpo nunca se encontró, vivía y regresaría. Con el paso de las décadas, la idea de que vivía se volvió demasiado fantástica como para seguir creyendo en ella. Pero eso solo le dio más fuerza a la idea de que regresaría. Don Sebastián debía ser el encubierto del que había hablado muchos años antes el zapatero Bandarra, el primero de los tres grandes poetas portugueses. Fue por los otros dos que acabé por tomar en serio el sebastianismo, porque el uno es el mayor prosista de Portugal, Vieira, y el otro el mayor poeta, Pessoa. Rápidamente, Vieira fue un jesuita que falleció en 1697 luego de una vida en defensa de los indios americanos, de los judíos, de los cristianos nuevos. Por estas causas perdidas de la época puso el pecho ante inmensos poderes y pagó abundantes consecuencias, y además escribió la mejor prosa portuguesa. En parte de ella, bajo el título fabuloso de Historia del futuro, desarrolló el mito sebastianista con la profecía del quinto imperio. A los pasados cuatro imperios, el asirio, el persa, el griego, el romano, el futuro agregará un quinto, el portugués. A eso volverá el encubierto, y no solo una vez. Pessoa no es un mero observador o creyente en el fenómeno de la profética portuguesa. Explícitamente, en el corazón de su libro mensaje, se pone en el papel de tercer profeta, luego de Bandarra y Vieira. Y en asuntos esotéricos, como sabe cualquier brujo, cada vez que aparecen cosas de atrés, la tercera es la maestra. Dicho de manera rápida, Pessoa se presenta como el encubierto, con cuyo descubrimiento comienza la historia del futuro. La edición de Pessoa, y está bien que esto suene chistoso, es el desarrollo de un imperio universal, el quinto. La obra de Pessoa, como los imperios, no es cosa de un solo hombre, es algo que deben construir las generaciones. Pessoa profetizó su obra más que la definió. Así que veamos en qué consiste la labor de Pizarro, editar, desencubrir a Pessoa. Además de la dispersión mencionada, los muchos textos que por aquí y por allá publicó en vida, Pessoa dejó unos 30.000 documentos como legado. Aunque muchos de ellos no pasen de anotaciones sueltas, el número es paralogizante. Y lo es más el caos. Se encuentran escritos en todo tipo de papeles, servilletas, sobres usados, reversos o márgenes de papeles ajenos. La letra de Pessoa es a menudo infernal. Desciframiento que es una de las muchas capacidades que deben adquirir sus editores. Sus mecanografiados no siempre son más claros, suelen estar llenos de rayados y variantes. Escribe además en tres idiomas, muchas veces mezclados. Hay que acostumbrarse, el ejemplo es real, a que convivan en una hoja suelta, un fragmento de ensayo sobre la Primera Guerra Mundial, una reflexión filosófica y varios poemas. Luego de la muerte de Pessoa se iniciaron los amagos de edición, primero de manera tentativa, aunque con aspectos catastróficos. Los primeros editores cometieron errores masivos de lectura, seleccionaron y agruparon los textos de manera antojadiza, desordenaron y extraviaron incluso originales y hasta sufrieron accidentes mortales. Así todo, estos trabajos fueron suficientes para desatar la fama internacional de Pessoa, a partir de la cual, con el tiempo, surgió una verdadera brigada internacional de editores científicos, dedicada a ordenar, descifrar, transcribir y editar con los criterios más rigurosos y coherentes ese calidoscopio que es el legado de Pessoa. En la primera línea de estos campeones filológicos que han ido desencubriendo a Pessoa, está el colombiano Jerónimo Pizarro, a quien tendremos el enorme gusto de escuchar apenas yo tenga la educación de callar. Pero no lo haré antes de decir que así como cada vez me río más leyendo a Pessoa, cada vez lo tomo más en serio. Y su idea más seria y divertida me parece la del Quinto Imperio, que identifico con su obra misma, la que sus editores, y eminentemente Pizarro, desencubren. Como todo el mundo sabe, este Quinto Imperio no será militar, ni político, ni económico, sino espiritual, literario, psiconáutico. Como ahora recordamos, entre la civilización y el canibalismo hay dos semanas de desabastecimiento. Mayor razón para solazarse en Pessoa, en torno al cual se ha formado una patria internacional y amable, que hereda del autor que estudia el mejor destilado de la civilización, educación, sensibilidad, humor y paradoja. Y particularmente en el caso de Pizarro, la industria y la disciplina que hace de la utopía algo perfectamente realizable. Los dejo con Pizarro. Adán, muchísimas gracias. También Cecilia, Rodrigo, Francisco, Felipe y todas las personas que también quisiera conocer el nombre y hablar con ustedes. Es una alegría estar en Chile, estar en esta universidad, estar en esta maravillosa cátedra que ha tenido tantos invitados. Algunas personas las conozco, otras las he conocido gracias a la cátedra. Y me siento muy acariñado, que es una palabra que he sentido muy chilena y portuguesa, estando en Santiago en este momento, estando entre amigos, viendo que se puede presentar también a Fernando Pessoa ya en Chile y casi en toda América Latina, que podemos verlo con seriedad y también divertirnos un poco. Y si alcanzo al final, y ya que uno de los motivos para venir a Chile fue esta preciosa edición, de ediciones tácitas, de cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida, bromeando, preparando una especie de autoayuda falsa, con algo que tenía de periodístico, con algo de biografía no sistemática. Yo preparé dos cosas, una muy general, que quedó aquí abierta, como por una introducción rápida, a Fernando Pessoa, al archivo, a ese mar de papeles en el que nos perdemos, como muchos otros, y ahora lo miramos con Cecilia, con José Donoso. Y quiero como primero dar una visión rápida, y ahí sí entrar en materia, eventualmente leer o no. Trataré de hacerlo poco y de ceñirme. Le pregunté a Rodrigo unos 50 minutos, pero sobre todo interrumpan, hablemos. Me da un poco de miedo escénico, porque cuando me sentí aquí al principio no veía a nadie. Me sentí un poco como en un teatro donde uno está muy solo. Entonces, ojalá conversemos. Y creo que se ve bien, muy bien. Es una pantalla grande, entonces les iré diciendo. Esto es de hace 10 años, de 2009, y en 2009 Fernando Pessoa fue clasificado su archivo, y esto me parece muy significativo, extraño, discutible, polémico, pero hace 10 años fue clasificado el archivo como un bien de interés nacional, y espolio es la palabra para archivo en portugués. Ese espolio de Fernando Pessoa, este es el papel oficial del diario La República, dice, o espolio de Fernando Pessoa designado como tesoro nacional. Es decir, hace 10 años a Pessoa lo pusieron al nivel de tesoro nacional. Es complicado, es una monumentalización rápida. Yo siempre digo que Fernando Pessoa murió bastante desconocido, con pocas personas en su entierro, duró mucho tiempo ocultado, tapado, sin mucho impulso durante la dictadura que fue larguísima hasta el 74. En el 74 empieza a surgir con más fuerza editorial y más allá de la poesía, y sólo alrededor del 85, cuando se cumplen 50 años de la muerte, y del 88, cuando se cumplen 100 del nacimiento, es que se prepara algo apoteósico de redescubrimiento, redimensionamiento de Fernando Pessoa. Y si en algún momento culmina esa celebración de Pessoa que es reciente, es en 2009 convirtiéndola en tesoro nacional. Y para mí siempre ha sido una paradoja con lo bueno y lo malo que se puede acarrear, porque se lo declaró tesoro nacional antes de que se lo conociera plenamente, se lo sigue editando, la mitad del archivo está inédito, no hay un proyecto nacional de publicar a Fernando Pessoa, pero aún hay muchas personas que lo han leído bien o mal, muchas personas que desconocen gran, gran parte de las obras o de los autores ficticios, falta mucho tiempo para que Pessoa de pronto llegue a un conocimiento más amplio que super incluso cierto rochazo que todavía existía en las escuelas, pero como tesoro nacional ya fue designado. Entonces, este es el decreto de 2009 y una de las cosas que se defendió en ese momento y que digamos ha sido una de las que ha orientado mi trabajo es que ese tesoro nacional era tanto lo que está en el mítico baúl que está ahí lleno de sobres y de papeles como lo que está detrás que es la biblioteca, los libros de la biblioteca personal o particular y que tanto los escritos como los libros leídos por Pessoa y porque son libros donde hay muchísimas anotaciones, los dos forman parte digamos de ese archivo protegido desde hace diez años. Entonces, digamos para los que no lo hayan visto o quisieran llegar rápidamente a lo que después de esta charla pueden encontrar en internet y buscar, yo les recomiendo por lo menos dos lugares que ahora no voy a abrir, uno que quedó en libro y en página web con un equipo de investigadores hace diez años justamente o once años digitalizamos todos los libros de la biblioteca particular de Fernando Pessoa, unas quinientas mil imágenes y casi todas están disponibles en línea desde hace diez años. Hay otros proyectos parecidos a este en diferentes países, uno de los que yo los invitaría a conocer mejor es justamente el de recorrer y hacer el download si se quiere de cada uno de los libros leídos y en muchos casos anotados de Fernando Pessoa entrando a la parte de la biblioteca digital de la casa Fernando Pessoa, los libros están en la casa Fernando Pessoa en Lisboa, en esa biblioteca hay una nota previa, esta es la presentación de hace unos años que la acaban de renovar, biblioteca particular, libros anotados, libros con firmas, con dedicatorias, con sellos, digamos muchos libros comprados en la librería inglesa de Lisboa porque casi, casi toda la biblioteca de Fernando Pessoa está en inglés, a mí todavía eso digamos es un motivo de celebración y de sorpresa, yo haber estado en Lisboa ante una biblioteca y sentir que podía ser la biblioteca de T.S.L., de Rapown, de algún modernista contemporáneo de Pessoa, una parte está en francés, los libros portugueses, en español no hay casi nada, los libros portugueses son muy, muy pocos y los pocos libros portugueses que están en la biblioteca de Pessoa son libros con dedicatoria, libros que le llegaron de regalo, casi que si uno quiere ser como ponerle un toque de maldad, yo creo que uno diría que Pessoa no compraba libros en portugués o muy escasos y que realmente su formación y parte de su formación fue en una colonia inglesa en Sudáfrica, pasa por una biblioteca inglesa, comprando en una librería inglesa, encargando por catálogos ingleses, estante en algunos estudios y una bibliografía. Lo otro que les recomiendo así esté profundamente incompleto y de forma un poco incomprensible y hace más de 10 años es lo que existe del archivo en línea, el archivo ya está digitalizado pero no lo han puesto en línea y lo que existe en línea de un archivo de unos 30 mil documentos es toda la producción de Alberto Caeiro, esto en la Biblioteca Nacional de Portugal donde está todo el archivo, casi todo el archivo, mensaje, el único libro que Fernando Pessoa publicó en vida en 1934 y algunos, no todos, los cuadernos de Fernando Pessoa de los cuales se han publicado por lo menos 10. entonces pueden ver muchos de los manuscritos que están en línea y los que no lo hayan hecho. Hay un texto que a mí me encanta solo por señalar uno entre tantos de Fernando Pessoa, El hombre de Porlock que recuerda una historia de Coleridge en la cual Coleridge ha tenido un sueño, está empezando a escribir un poema vinculado a un sueño plenamente inspirado, lo interrumpe de un tal hombre desconocido de Porlock, a Coleridge se le queda medias lo que iba a escribir por tener digamos la cortesía de recibir al visitante que no sabe quién es y cuando regresa a escribir lo que ha soñado solo queda un fragmento lírico que apenas y mal puede rescatar y sobre esa historia del hombre de Porlock Fernando Pessoa hace toda una teoría del fragmento y digamos a él le parece que es perfectamente simbólico y significativo que haya alguna especie de interruptor que nos interrumpa que no nos deje terminar esto dicho por Fernando Pessoa que casi no terminó nada que empezó mil proyectos pero los dejó en el camino que hizo larguísimas listas de proyectos como Walter Benjamin pero para ir sumando proyectos en la mesa de noche y entonces Pessoa recupera en algún momento un año antes de morir en 34 la historia del hombre de Porlock y dice lo traduzco rápido pudiéramos nosotros saber ser niños para no tener quien nos visitara ni visitantes que nos sintiéramos obligados a recibir pero no queremos hacer esperar a quien no existe no queremos molestar a ese extraño pero ese extraño somos nosotros mismos y le da la vuelta a la historia de Coleridge así de lo que podría haber sido de lo que podríamos haber escrito de lo que podríamos haber hecho queda solo lo que es lo que hicimos lo que pudo hacerse del poema o de los ópera ovnia de las obras completas solo queda el principio y el final de algo perdido disyecta membra miembros sueltos dispersos o inconjuntos como dice Alberto Cairo de su poesía que como dijo Carlyle es lo que queda de cualquier poeta o de cualquier hombre y empezó a relativizar un poco lo que dejó y piensen en nuestro magnificado Tesoro Nacional más tarde relativiza mucho y antes de morir esos fragmentos esos papeles sueltos que va dejando en su en su baúl o baúles y dice lo que queda de cualquier persona es un disyecta membra y entre otros motivos porque así alguien nos interrumpa o no o nosotros nos inventemos las interrupciones o incluso esto puesto en términos de la modernidad estemos permanentemente acosados de todo tipo de interrupciones y hayamos llegado al zapping sea por lo que sea lo que queda es lo que pudo quedar y fue muy bonito en algún momento buscar el libro de Carlyle en la biblioteca de Fernando Pessoa ver justamente un libro leído en Sudáfrica de un muchacho que tendría en ese momento de 16 años Pessoa nació no menos bueno o por ahí Pessoa nació en 1888 el libro es de 1903 si lo leyó en 3 o en 4 por ahí 15 16 años lo anota pone esa frase disyecta membra are all that we find of any poet or of any man y es Carlyle hablando de Shakespeare y Pessoa siempre idealizó que era el Shakespeare portugués el Shakespeare del siglo XX el gran poeta dramaturgo que había leído a Shakespeare y lo estaba transformando en otra cosa lee a Carlyle muy joven lo señala y 30 años después en un texto crítico vuelve a esa lectura que había hecho a esa frase disyecta membra are all that we find of any poet or of any man y es toda esta teoría digamos del fragmento llegando a Shakespeare nosotros entonces con algunas otras personas hemos recuperado la biblioteca particular visto esas notas silenciosas y esas más elocuentes donde si hay palabras he recuperado el sentido de todas las que puedan ser reading notes o notas marginales y toda la tipología que se pueda hacer con notas marginales y hemos pasado de cosas sueltas como las que le mostré ahora a libros de una tal abundancia de contenido manuscrito que uno queda completamente perdido este es tal vez uno de los tres, cuatro, cinco libros más anotados de la biblioteca pero evidentemente es decir el libro sirvió para todo tipo de apuntes parte del trabajo que duró 20 años y que lo hizo María Liet Galíos fue tratar de transcribir todas las páginas manuscritas de este ejemplar para saber qué había escrito Fernando Pessoa ahí en esta imagen que está ahí están por lo menos seis textos diferentes una reflexión sobre cómo Edward Fitzgerald tradujo los rubayas de Omar Hayam en portugués abajo algo que podría ser un pasaje del libro del desasosiego y después cuatro estrofas donde o está traduciendo o está escribiendo bajo el esquema métrico de Omar Hayam todo esto se transcribió se presentó se fue identificando fue un trabajo muy largo ha sido imposible pero eso ha sido bueno así aumenta el laberinto no separar la biblioteca del archivo no separar al lector del escritor hemos trabajado permanentemente para cualquier edición casi que para cualquier artículo tanto los libros como los papeles de Fernando Pessoa ahí está digamos no me voy a detener lo que está en esas hojas me detengo en uno de los seis textos y digamos otra de las cosas sorprendentes y sucede mucho con Fernando Pessoa es que uno cree que encuentra el caos y después de transcribirlo tiene palabras extrañas como murmuro como adjetivo tiene rima tiene métrica y si uno reconstruye más o menos lo que estaba escribiendo queda un poema límpido y casi que parece listo se trabajó con eso digamos de esa edición de todo ese trabajo entre biblioteca y archivos sobre que uno de los mejores libros que se ha publicado en la edición crítica lo hizo María Liet Galios que venía desde los años 50 publicando a Fernando Pessoa que hizo una de las primeras tesis y una de las decanas de los estudios sobre Fernando Pessoa le dedicó los últimos 20 años de vida a recuperar esas cuadras en estilo persa que Fernando Pessoa había escrito y vio que algunos eran poemas de Fernando Pessoa otros eran traducciones de Fernando Pessoa y todo esto aunque no voy a entrar ahí se complicaba muchísimo más porque el traductor inglés de Omar Hayam hizo cuatro traducciones diferentes más o menos de los mismos poemas y había que saber de cuál de todas las traducciones Fernando Pessoa estaba o no tomando elementos no voy a entrar aquí podría esto es como un mapa general de todo el archivo y creo que no se termina de ver con esto cierro como una primera introducción rápida solo quiero leerles para que tengan una imagen de conjunto y porque falta publicar muchísimo y porque lo que se conoce es fundamentalmente la poesía esta es una síntesis rápida de qué hay en el archivo y yo creo que recorriendo esta síntesis ustedes mismos que fue lo que me pasó a mí hace muchos años se van a dar cuenta de pronto de lo que sabemos y de lo que no sabemos de Pessoa y es un poco también digamos lo que en este libro se trató de hacer un mapa más completo en el archivo primero está el libro del desasosiego vienen después fragmentos dramáticos y toda la parte de dramaturgia y de teatro hace poco por ejemplo en Venezuela Vidanco publicó el teatro estático con 14 obras de teatro de Pessoa y creo que nadie conoce 14 obras de teatro Antonio Mora que es una figura ficticia que escribe filosofía y piensa y piensa el paganismo Charles Robert Anon que es la poesía inglesa escrita en Sudáfrica apreciaciones literarias apreciaciones literarias filosofía metafísica filosofía psicología después viene por libros eso ya fue un poco más arbitrario la obra poética justamente hecha por María Liet Galeosa en Aguilar en los años 60 en Brasil las cuadras al gusto popular páginas de estética páginas de autointerpretación y autoanálisis el conjunto de textos filosóficos en dos tomos que se publicó en el 68 con 500 páginas textos sobre religión o religiones fragmentos autobiográficos poemas dramáticos otros el Fausto de Fernando Pessoa Matt Fiedler la poesía inglesa un grupo de poemas inéditos que según los números que están ahí son poemas inéditos que más o menos son 1700 una serie de esquemas de todo tipo de esquemas de listas de proyectos de borradores que también por los números que están ahí son más de 1000 un conjunto donde está la poesía inédita en inglés que también más o menos son como 2000 documentos poemas inéditos en francés el conjunto de la prosa y de la poesía de Ricardo Reis uno de los heterónimos textos sobre masonería sobre ocultismo sobre sociología cultura y otros fragmentos poemas inéditos en portugués desde 1902 hasta 1935 el año de la muerte y ahí hay más de 2000 documentos más poemas inéditos poemas de Alberto Caeiro y prosa el otro heterónimo Álvaro de Campos el tercer heterónimo nuevamente poesía y prosa páginas de doctrina estética el varón de Teibe que lo conocen quienes conozcan la educación del estoico que es un libro que ya se ha publicado en español pero no circula mucho un conjunto de traducciones pues hizo todo tipo de traducciones hasta para ganar dinero traducciones comerciales hasta traducciones literarias muy muy buenas más apreciaciones estéticas todo el debate que a Pessoa lo fascinó de quién era el autor de las obras Shakespearean si era Shakespeare o no y todo el debate de su tiempo entre Shakespeare y Francis Bacon poemas de Alexander Search que es la figura inglesa que reemplaza a Charles Robert Anon entonces Pessoa en 1905 deja Sudáfrica regresa a Lisboa casi que mata a Charles Robert Anon hace nacer a Alexander Search y Search es el heredero de lo que ya había escrito Anon y sigue escribiendo en inglés Pessoa hasta los 20 años escribe en inglés es decir de 1888 a 1908 es un escritor inglés con dos o tres cosas mínimas muy escasas muy para la familia en portugués Eliezer que se publicó falsamente en Italia como una novela de Fernando Pessoa hasta que se descubrió quién era el autor un judío ruso a quien Pessoa tradujo Scarlet Letter traducción de Pessoa canciones de Antonio Boto traducción de Pessoa textos del tiempo de las primeras vanguardias históricas y del primer modernismo portugués y de algunas revistas como Orfeu y otras los textos de sensacionismo otra traducción pero esta de Green el caso de la quinta avenida por lo menos 600 textos de astrología y más o menos es el número de horóscopos de mapas astrales que Fernando Pessoa hizo yo en algún momento y lo hicimos lo hicimos parcialmente con un astrólogo publicamos un libro de cartas astrológicas y claro que hubo tanta resistencia posible como ganas de que el libro se publicara pero uno que hace es decir yo puedo no saber de astrología yo puedo saber poco de esoterismo occidental pero yo que hago cuando tengo un autor que tiene tres mil documentos en su archivo que que entran dentro de las diferentes categorías del esoterismo aprender tratar también de publicarlo el yéser que son otras poesías pero también traducciones de Pessoa textos de política más de mil listas de bibliografía y de libros muchísimas prosa poética cuentos eróstratos que es sobre la inmortalidad el problema ibérico y se han publicado los textos sobre Iberia y los aspectos ibéricos que podrían unir bueno no sólo pensar a España como una unión o no sino pensar si puede haber una unión ibérica 35 sonnets otro de los pequeños folletos publicados en vida claro que tratando de simular a William Shakespeare el banquero anarquista que ha tenido mucha fortuna editorial en español todo tipo de ediciones esa reflexión rara de Pessoa sobre el anarquismo diferentes ensayos algunos sobre la poesía otros sobre la literatura policial bases para una constitución republicana en ese cambio de la monarquía a la república en 1910 en Portugal nueva poesía portuguesa y todo tipo de respuestas a encuestas inquéritos en portugués textos misceláneos crónicas defensa de la masonería que es algo que hace Pessoa en los dos últimos años de vida y que hacen que él muera bajo la censura de la dictadura de Salazar por defender la masonería apreciaciones literarias historia de una dictadura que es un texto como de patología de psicopatología para anualizar a uno de los primeros dictadores portugueses textos de ciencias ocultas cartas abiertas que son cartas a los líderes de la primera guerra mundial que están inéditas tentativas de ensayo político prosa varia correspondencia reacción que es otro texto que no se ha publicado otras poesías más poesías mensaje textos sobre métrica sobre lingüística sobre pasatiempos y curiosidades sobre sebastianismo que es lo que habló Adán hace poco sobre ciencias matemáticas más poesía tanto en francés como en inglés como en portugués todo tipo de grafías y cifras o de símbolos que no supieron bien categorizar y por ejemplo todo lo que está aquí grafía y escritura rápida y abreviada masonería oligarquía de las bestias que son atacas a los republicanos producciones breves que es algo que a mí me fascina y que me recuerda a Emily Dickinson que son 1300 papelitos físicamente papelitos porque producción breve colocaron ahí todo lo que tuviera pocas líneas o todo lo que estuviera en un papel pequeñito entonces son 1300 papeles donde hay de todo cualquier cosa los textos sobre genio y locura todo tipo de recortes de imprensa información sobre Portugal una cantidad de textos sobre comercio e industria y Fernando Pessoa escribió textos sobre comercio publicidad e hizo muchos textos como publicista todo tipo de prosa todo tipo de prólogos de prolegómenos también pero esto ya es al paganismo otra traducción texto sobre filantropía y educación física y a mí me decían que una de las cosas que les gustó mucho de este libro fue ver una carta a un fisiculturista hecha por Pessoa desde Sudáfrica y él tan delgadito tan olvidado del cuerpo nunca lo veremos yo creo digamos en una foto desnudo entrando al mar pero quería saber de musculatura y de ejercicios y le mando una carta a uno de los fisiculturistas de esa época más conocidos Thomas Cross que es otra figura ficticia los cuadernos que es lo que les mostré que está en línea el cuaderno que entró Tarno desde el guardador de rebaños de Alberto Caeiro mensaje otra parte maravillosa que llaman señales en la biblioteca nacional de Portugal que es como 700 papeles que tampoco supieron cómo catalogar y esto es algo que está desactualizado en unos 10 años porque han habido muchas subastas movimientos nuevas adquisiciones esto es más o menos digamos un panorama así amplio de lo que puede verse mucho más que poesía mucho más que poesía y todo tipo de áreas digamos que en las que no se ha entrado y en las que faltaría entrar este fue el archivo que yo más o menos encontré cuando lo empecé a trabajar hace más de 15 años bueno no sé si antes de pasar a esto es como el archivo yo lo otro que quiero presentar tiene que ver con ese número fantástico de explicar que Fernando Pessoa creó inventó 136 autores ficticios y que además del mismo fue otro 136 autores esa es digamos la segunda parte por alto pero antes de entrar ahí no sé si sobre el mismo archivo y sobre toda esta miscelánea de intereses tienen alguna pregunta hola que tal Jeronimo bueno muchas gracias por tu presentación en torno al trabajo de archivo y esto al menos algo que a mi me atrae mucho como el trabajo con la materialidad de los documentos en ese sentido y retomando esa distinción que tú hacías entre el archivo y la biblioteca entre la escritura y la lectura te quería preguntar o sea es una pregunta bien sencilla digamos cuál es la mayor dificultad que encontraste tú o que has encontrado hasta la fecha en tu trabajo como de mediación entre el archivo y la biblioteca digamos en tu calidad de editor y crítico siempre como vinculada a la materialidad del documento del papel bueno la mayor dificultad en general y en particular considerando el trabajo con Pessoa como que un autor como tan heterogéneo yo creo que la mayor dificultad continúa ser descifrar y leer algunos de los manuscritos claro que después hay que aproximarlos yo me acuerdo mucho que en la biblioteca de Fernando Pessoa encontramos un poema inédito de Alberto Caeiro fue una de las grandes sorpresas y un poema que teníamos que imaginar la fecha que teníamos que leerlo bien y acercar la biblioteca y el archivo ha tenido todo tipo de coyunturas esto empezó cuando inicié el trabajo sobre escrito sobre genio y locura porque yo encontraba en el archivo notas de lectura de libros y el libro a veces estaba en la casa Fernando Pessoa pero el libro a veces estaba en la misma biblioteca nacional de Portugal uno de los primeros descubrimientos maravillosos es que Pessoa había dejado notas en los libros públicos de la biblioteca nacional que esos libros seguían ahí que se podían consultar y que yo digamos podía bajar de la sala de manuscritos a la sala general volver a abrir un libro como con 100 años y ver las notas que le había dejado y saberlo por la letra pero también saberlo porque coincidía con el papel que yo tenía arriba entonces empezó a ser una forma de descubrir que leía digamos una enciclopedia médica en 100 volúmenes sobre psicopatología pues la tenía en la biblioteca nacional otro tipo de enciclopedias libros médicos de alienistas de la época estaban ahí y los libros a los que él no llegó directamente o que no los compró o que todavía no tenía cómo hacerlo los leyó en bibliotecas públicas y se fueron haciendo sus cruces entonces el archivo fue creciendo y encontrando yo siempre he dicho y tal vez también por responder a la pregunta que para mí una buena edición y mucho más una edición crítica es un buen trabajo sobre las fuentes y que si uno tiene bien esa noción histórica de qué es trabajar con fuentes y quiere llegar como hasta la fuente de las fuentes y como si siempre pudiera ir más atrás y saber exactamente el libro que consultó exactamente lo que estaba leyendo en ese momento la edición se consolida entonces yo creo que el trabajo más arduo ha sido leer los manuscritos y después hacer todas las conexiones posibles regresando a las fuentes gracias Jerónimo tenía dos preguntas una la que hizo Daniel la segunda mencionaste que había una polémica que había voces contrarias a la publicación de las cartas astrales o los horóscopos pero también estoy pensando en esa pequeña y vertiginosa anécdota de Pessoa con Crowley donde él le corrige la carta astral y el otro se desaparece y lo detiene entonces a mí como lector de Pessoa que no soy un experto para nada siempre me llama la atención eso para poder entender un poco cómo construye su discurso cómo construye esta obra que no sabemos muy bien qué hacer con ella y fíjate justamente que en lo que yo hice de repaso no está Crowley Crowley todo el dos es decir Pessoa encuentra a Lester Crowley en Lisboa lo encuentra no por gusto propio sino porque a Lester Crowley se le aparece conoce una de las pocas celebridades de su época de forma intempestiva aprovecha ese encuentro para escribir una novela policial uno de los textos que falta en español ojalá eso suceda pronto es la publicación de ese libro de boca del infierno donde está la correspondencia entre Pessoa y Crowley y otros involucrados en ese epistolario la novela policial y donde uno ve que Pessoa claro había leído a Crowley como ocultista sabía de de iniciación estaba interesado en esoterismo le interesaba la figura de Crowley pero en algún momento transformó a Crowley en esa persona tan extravagante que ya era en un personaje de una novela escribió a muchos policiales y en algún momento yo creo que se desinteresó del mago pero se interesó por el personaje para una novela policial para fingir un suicidio y para sacar de ahí una historia muy divertida y para engañar a la policía y para transgredir fronteras y es uno de esos momentos donde eso también nos ha llevado digamos a desafíos con el archivo porque el archivo de Crowley está en Londres y entonces a un trabajo que ha sido unir por ejemplo el diario Crowley tenía un diario tuvo varios diarios pero en los días que pasó en Lisboa mantuvo un diario pero eso estaba en Londres parte de las cartas estaban en Londres y en algún momento se lograron unir las piezas de Lisboa y Londres para que la relación de Crowley empezó a se conociera mucho mejor aquí está faltando la otra presentación la general quedó una yo ¿estará? entonces no está abierta la abro ¿sí? presentación 1 introducción ah sí debe ser esta listo reparar aceptar y si no yo simplemente aprovecho y lo hago que ya lo había pensado mucho más oral porque no esta no no hay una abierta y la otra no pero no pasa nada si quiere y además que el texto digamos central sobre es un texto que seguramente va a abrir un libro que se publicará pronto también gracias a Adán en Chile y es posible que cuando regrese este texto que después dejo con la cátedra esté abriendo un libro de ensayos sobre Fernando Pessoa entonces bueno aprovecho entonces que está la presentación también para tener como una guía hay este este texto de Jorge Luis Borges dice Dios mueve al jugador y este la pieza que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía y puse unas imágenes de una de las grandes ilustraciones que se ha hecho de Fernando Pessoa que es lo que ha sucedido digamos en el caso de Fernando Pessoa que cuando muere en 1935 la idea que es que se podía tener es que Fernando Pessoa se había multiplicado desdoblado en tres cuatro cinco personas cuando Fernando Pessoa muere solo algunos y los mejores amigos tenían una idea de cuántas personas había sido Fernando Pessoa tal vez Ofelia esa única novia a la que se le atravesaba Álvaro de Campos el heterónimo sabía que estaba Álvaro de Campos pero Pessoa no había publicado casi nada de toda esa cantidad de autores ficticios el libro del desasosiego primero lo publica como si fuera una obra de Fernando Pessoa más tarde y más tarde ya casi en los años 30 como una obra publicada por él pero escrita por un tal Bernardo Soares pero había que mirarlo muy bien publica en la revista Orfeo en 1915 a Álvaro de Campos pero en ese momento no publica los otros heterónimos aunque ya existían y solo en 1924 1925 en la revista Atena publica a Ricardo Reis y Alberto Caeiro y todavía hoy cuando hablamos de heterónimos los heterónimos formalmente y exclusivamente son los más conocidos y lo que todavía hoy conocemos aunque parcialmente porque lo que se ha publicado casi siempre es la poesía y no la prosa pero conocemos a lo que publicó Pessoa Campos Reis y Caeiro una persona atenta se daba cuenta que estaba Bernardo Soares y una persona ya muy atenta se daba cuenta que en unas notas en el recuerdo en evocación de Alberto Caeiro aparecía un tal Alberto Mora polimizando y hablando con otras figuras como una especie de diálogos socráticos eso quiere decir que en 1935 una persona muy cercana o buena lectora atenta de Fernando Pessoa se imaginaba que él era cuatro o cinco personas y porque Fernando Pessoa muy tarde decidió que bueno no iba a mantener algunas cosas completamente ocultas sino iba a decir que Caeiro Reis y Campos eran el mismo porque durante algún tiempo imaginó que iba a guardar el anonimato y que él no iba a reconocerse como autor de esas otras figuras una de las cosas fascinantes fue tratar de preparar un censo lo han hecho muchas personas Patricio Ferrari y yo fuimos solo dos personas más que en algún momento dijimos queremos volver a hacer el conteo de en cuántos personajes autores ficticios finalmente se dividió Fernando Pessoa volvimos claro a revisar a los tres principales este es un horóscopo de Alberto Caeiro claro un horóscopo hecho tarde para perfilarlo mejor para esbozarlo mejor esta puede ser una discusión como del huevo y la gallina pero no es que el horóscopo haya sido primero si el horóscopo es hecho después esa fue otra de las cosas fascinantes darnos cuenta que Caeiro al principio era un anonimato trascendental que Caeiro no existía que el nombre no aparecía ver en qué momento empieza a aparecer el nombre Caeiro ver dónde aparece ver qué estaba firmado y qué no estaba firmado qué era lo que nosotros asumíamos qué era de Caeiro y qué era lo que realmente sabíamos y llegar ya a los elementos más ficcionales como este que dice que Caeiro nació el 16 de abril de 1889 a la 1 y 45 pm en Lisboa pero eso ya son detalles a un grado de perfeccionismo especial dentro de esa idea de que y con un problema más grave no sé si lo saben o lo recuerdan pero a Fernando Pessoa se le ocurre que Alberto Caeiro es su maestro es decir que Pessoa que no quiso reconocerse casi nunca como inventor de todo esto que dice que es lo menos que hubo en todo esto que sucedió alrededor como una creación en la que él no interviniera él no sólo quiere como hacerse a un lado y decir que no tuvo que ver en algunos momentos con haber inventado a Caeiro a Reis y a Campos que parece que son como una creación espontánea como si él fuera sólo un medio y si esto fuera una comunicación espiritista sino que además dice bueno además como que esto sucedió sin mí como que sin mí además yo voy e invento en algún momento al que va a ser mi maestro y yo me autoconvierto en el discípulo del maestro que yo casi que no reconozco que inventé entonces sobre Caeiro teníamos el centro de una mitología que teníamos que reconstruir y fuimos encontrando todos esos elementos hay claro uno uno de los autores con los que falta trabajar mucho más un acercamiento empezó a escribir mucho teatro fue contemporáneo o lector o muy cercano a los grandes dramaturgos y a las grandes discusiones sobre el teatro ya fuera Ibsen ya fuera Metterling ya fuera Pirandelo ya fuera Yates es decir no pudo estar en un momento en el que el teatro fuera más vivo e importante uno de los autores con los que a veces se nos olvida trabajarlo es Pirandelo que gana el premio Nobel con el que Pessoa se divierte diciendo que un día tal vez se lo den pero que es imposible pero es muy muy cercano lo que hace Pirandelo a lo que llega a ser Pessoa y digamos que pensando en Pirandelo en algún momento la propuesta fue y es lo que ha sucedido con Pessoa yo creo que hay tres líneas de interpretación principales desde hace muchos años o que uno podría acercarse a la crítica sobre Fernando Pessoa y pensar en tres líneas una línea si se quiere más tradicional de los primeros estudios donde decían en parte porque no se sabía muy bien en cuánto se había dividido en parte tal vez porque no se quería saber se decía bueno si Fernando Pessoa se habrá dividido en Caeiro Campos Reis y tal vez bueno si me acuerdo Bernardo Suárez y Antonio Mora pero tiene una unidad lo importante es la unidad el libro en que eso se defiende más es un libro clásico que sigue siendo tal vez la introducción con más ediciones en Portugal y la más leída a Fernando Pessoa por lo menos hasta hace 10 años un libro de 1949 que durante 50 años acaparó toda la atención crítica de una primera introducción a Fernando Pessoa de Jacinto de Prado Coelho Diversidad y Unidad donde Prado Coelho como gran crítico que fue dice nosotros casi que haríamos menos de Pessoa si quisiéramos verlo en esa gran multiplicación y no reconociéramos su unidad esencial y dentro de una idea del genio que hace pensar que el genio si se multiplica es menos genio una idea romántica y que si el genio tiene unidad es mucho más genio y sobre una idea de la que nosotros todavía no nos hemos escapado de creer digamos que en poesía por no ir más lejos hay que encontrar una voz hay que tener una voz hay que tener una firma hay que tener como algún grado de originalidad que si no encontramos una voz estamos fallando uno digamos que hace en un taller de poesía con Fernando Pessoa que buscaba varias voces y no solo una pero Prado Coelho dice si, si Fernando Pessoa tiene esto pero lo más importante y más allá de todo es aceptar digamos una unidad no se nos vaya a perder no se nos vaya a desdibujar Fernando Pessoa jugó todo el tiempo más bien con la idea de no ser nadie quienes han leído el libro del desasosiego y el libro del desasosiego además fue leído por estudiantes que hoy son grandes profesoras de Roland Barthes en tiempos de la muerte del autor de todo tipo de rasuras de borramientos y es muy curioso porque Pessoa jugó y lo dijo mucho de forma seria o no pero jugó muchísimo con decir que él no era nadie que había sido lo menos que había estado en el lugar de la creación que él era ese Nesuno y que justamente por no ser nadie podía ser un palco vacío donde se presentaran todos los otros en los que él se había dividido y eso fue leído de forma muy muy literal por críticos de una tradición tradición francesa que dijeron sí Pessoa recuerda digamos que el autor que el autor lo podemos matar o que él mismo se mató o que el autor no está ahí y que es nadie entonces Pessoa para la crítica ya ha sido uno si queremos defender que Pessoa fue alguien para la crítica ya ha sido nadie si queremos defender que no ha sido nadie o como un título de unos ensayos que yo publiqué con interrogación si Pessoa existe o no existe y también ha sido digamos con todas las contradicciones Chentomila un número indefinido de muchísimos personajes y ese número se ha ido construyendo con el tiempo de una forma absolutamente fantástica entonces yo pienso en estos libros sobre todo pienso en unidad y diversidad que está arriba donde se defiende fundamentalmente que más allá de la diversidad está la unidad de Pessoa pienso en más acá del yo y más allá del otro de Leila Perrone Moisés profesora de Sao Paulo y la gran gran crítica de Roland Barthes y directora de las obras de Barthes publicadas en Brasil que en las dos ediciones que ha hecho de A Quém Duéu Valem Duotro ha dicho Fernando Pessoa se acerca un poco a ese desaparecimiento del autor y a partir de 1990 gracias al trabajo de Teresa Rita López en ese momento que ya recogía otros trabajos anteriores Teresa Rita López hizo la que todavía hoy yo creo es la lista más conocida de autores ficticios de Pessoa y en esta lista dijo Fernando Pessoa se subdividió en 72 personajes para ella además el número era maravilloso porque decía son es el número de los discípulos de Cristo y como esos momentos en los que uno en la academia cree que además de haber hecho un trabajo completo encontró un número mágico y durante mucho tiempo la idea que se tuvo y muchas personas todavía la tienen y internet es la información digamos desactualizada que tiene bueno desactualizada en 29 años que no es tanto es que Fernando Pessoa habría sido 72 personajes esto claro después de otros trabajos porque voy solo a leer una parte pensando lo que viene antes de 1990 trabajos ligeramente anteriores de conteos de personajes no los bueno estoy pensando aquí está la lista estoy pensando sobre todo en el trabajo de 1966 de Antonio Pina Coelho el mismo editor de los textos filosóficos y en algún momento Pina Coelho como otros dos o tres editores empezaron a estudiar los cuentos de Fernando Pessoa uno de los primeros problemas fue diferenciar al personaje que puede estar en un cuento que es un personaje al que estamos habituados de un autor hecho para como se dice en inglés autorar un escrito y empezar a diferenciar los personajes de una historia de una narración de un cuento de una novela de un texto en prosa de el autor que tenía que autorar esos textos en una primera lista de Antonio Pina Coelho estos eran en 1966 este era Fernando Pessoa Alberto Cadeiro Álvaro de Campos Ricardo Reis Bernardo Soares Coelho Pacheco que se creía que era una invención de Pessoa pero se descubrió que era un amigo de él y una persona real y hubo que quitarlo de la lista en estas listas de autores ficticios han entrado reales falsos equivocados borrones el doctor Avilio Ferreira Cuaresma que es el detective que hace los policiales Vicente Guedes que fue el primer coautor del libro del desasosiego y un cuentista Antonio Mora el filósofo el Chevalier de Paz el caballero de la negación un caballero francés que Pessoa a los siete años ya tenía como dos figuras francesas que se intercambiaban cartas y los primeros desdoblamientos él dice vienen de una figura francesa en choque con otra que se en cruce de cartas pero de ahí no tenemos más que una firma y no tenemos las cartas que se hubieran podido cruzar dificilísimas es decir Pessoa guardó papeles toda la vida los papeles más antiguos que están en sus baúles son de 1912 años pero ya con siete años estaría desdoblándose intercambiando cartas entre personajes ficticios eso no lo tenemos pero él narra que había un Chevalier de Paz entonces como él dice que había un Chevalier de Paz se lo incluyó en algunas listas Alexander Serge que es la figura inglesa A.A. Cross Charles Robert Anon Pero Coelho César Sieg Doctor Navos Ferdinand Suman Jacob Satan Erasmus y esos personajes borrosos de los que seguimos sabiendo muy poco eran los que se creía que existían en el 66 eso se siguió desarrollando llegaron otras listas parciales y digamos después de verlo como nadie después de verlo como uno empezó a trabajarse porque los autores ficticios seguían seguían aumentando encontrándose localizándose porque Teresa Rita López había dicho que eran 72 viene el trabajo importantísimo de Antonio Tabuki en Italia donde habla de una sola multitud todos esos intentos de hablar de multitud alrededor de una sola persona y de ese baúl lleno de gente desbordado Tabuki dice mucho y con razón para Tabuki en 1990 Pessoa era 72 personas y claro bueno también tiene que ver con el título de hoy los Pessoa de Pessoa Pessoa para los que no saben pero creo que varios Pessoa es persona persona es máscara y Pessoa si se tradujera pues sería o el person francés que ya es un juego o el persona de máscara y que una persona que tuvo por lo menos como sostenemos muchos hoy más de 136 máscaras tuviera ya cifrado en su nombre la indicación de máscara claro que es algo fantástico y Antonio Tabuki dice si alguien abriera en 500 años no sé el archivo de Fernando Pessoa sin saber que era de Fernando Pessoa pues lo primero es que se iba a perder iba a pensar que era un archivo de muchas personas o que encontrando tantas firmas y tantos nombres no podía ser de la misma persona necesariamente entonces bueno tenemos la unidad que es lo de Prado Coelho sobre la idea de genio tenemos esa idea como de que puede haber una refracción o no tenemos la idea del vacío que es la de Perrone Moisés y en algún momento vamos a empezar a tener la de la multiplicidad bajo todas las fantasías de Pessoa a mí me encantan estas porque en los borradores que Pessoa hizo para sus autores ficticios y en particular para los heterónimos él dice que además de los horóscopos quiere presentar fotografías de los heterónimos entonces es decir y yo a veces pienso que tienen un poco que ver con estas es decir que esa secuencia medio cinematográfica de los negativos era una forma de imaginar desdoblamiento que él caminando por las calles céntricas de Lisboa se imaginaba ya como en secuencia y que él seguramente hubiera aprovechado fotografías de este género para hacer lo que no hizo pero dejó en papeles como un plan de tomarle fotos a los autores inventados por él mismo este es digamos uno de tantos textos pero es como un texto paradigmático de esos donde Pessoa dice yo no soy nadie pero lo dice de forma poética no necesariamente sobre él mismo ha sido muy difícil en un autor tan alejado de la autobiografía y de los textos íntimos que no se publiquen falsos diarios y falsas páginas íntimas y que no se tome literalmente lo que es material poético entonces esto podría esto es solo un texto en prosa muy elaborado no necesariamente autobiográfico aunque se lo pueda leer así permaneceré el infierno de ser yo la limitación absoluta expulsión ser del universo lejano permaneceré ni Dios ni hombre ni mundo puro o mero vacuo Pessoa esta es la expresión que recupera la crítica brasileña infinito de nada consciente pavor sin nombre exiliado del propio misterio de la propia vida habitaré eternamente el desierto muerto de mí error abstracto de la creación que me dejó atrás arderá en mí eternamente inútilmente el ansia estéril del regreso al ser y esta es la lista que la tenía aquí la lista del 66 con algunos de los nombres y seguramente ustedes ya de la lista del 66 solo ubicarán a 5 o 6 de los que Pina Coelho en el 66 ubicaba en algún momento viene el trabajo de Teresa Rita López dice que propone que son 72 personajes y es muy curioso porque después viene a través de una tesis doctoral y de un trabajo en Holanda y cuando se publican los cuadernos de Fernando Pessoa en línea viene un holandés y dice que recorrió los cuadernos que la Biblioteca Nacional puso en línea y que encontró más o menos 30 autores ficticios más entonces a la lista digamos y después hay un libro en el que se propone más o menos que son 128 y después hay un libro en el que se propone que son 136 autores ficticios ha sido pero ¿qué quiere decir eso? ha sido un trabajo de recorrer todo el archivo y por archivo entendido claro los papeles de la Biblioteca Nacional como los libros de la Biblioteca Personal un trabajo de saber cuándo los textos tienen firma y cuándo no tienen firma y casi ningún texto de Fernando Pessoa tiene firma entonces lo que leemos sobre Alberto Caeiro por ejemplo casi nunca está firmado pero más o menos hemos definido cuál es la obra de Caeiro que no la publicó Fernando Pessoa en vida lo de Ricardo Reis también está pobremente firmado pero más o menos la hemos construido y la obra completa de Álvaro de Campos solo se publicó cinco años atrás es decir la poesía y la prosa y nuevamente dependió de definir qué era y qué no era de Campos esto para los heterónimos es decir la obra de muchísimos de los 136 autores ficticios está inédita entonces es perfectamente razonable que no se conozca después está discutir qué es una firma haber estado seguros en lo que un crítico llama como una cola de un cometa cuál es una cantidad de nombres sueltos de registros sonomásticos de ejercicios de caligrafía y cuando estamos ante nombres perdidos en la galaxia y cuando estamos ante autores que empezaron a tener una trayectoria cómo definir un autor qué hace que lo incluyamos o no en la lista cuáles son digamos los mínimos por ejemplo que tenga por lo menos un texto que podamos decir algo al respecto que tenga alguna densidad ficcional y el trabajo que se hizo durante un tiempo largo fue recoger todos los vestigios ficcionales posibles y por vestigios digo dos o tres palabras cercanas a un nombre o nombres que en algún momento decidiéramos que no eran reales e incluso ahí había problemas porque Pessoa digamos utiliza nombres reales y les da una vuelta para mí el más más fantástico lo descubrió José Barreto un historiador portugués hace unos tres años es decir esta lista esta definición de autores ficticios es un work in progress un trabajo progresivo permanente no ha terminado porque todavía podemos encontrar otro cuál es este que digo que es real un día encontramos el borrador una de las primeras versiones de un texto famoso de Fernando Pessoa que es la tabua bibliográfica esa tabla es un texto de 1928 donde Pessoa dice esto es lo que yo he escrito esta es en dos columnas mi biografía mi bibliografía se le olvidan muchas cosas hace un ejercicio por primera vez en 1928 separa la obra heterónima de la obra ortónima propia y en la tabla de 1928 Fernando Pessoa dice en el borrador no en el que publica que hay un tal Giovanni B. Angioletti y a mí lo más lo más raro de ese maldito borrador en ese momento era que hubiera un nombre italiano de un camisa negra de Mussolini una persona que existió empezamos a intercambiar correos con el biógrafo real de un Giovanni B. Angioletti real y pues nos decía yo no entiendo es decir Giovanni B. Angioletti nunca fue a Portugal Giovanni B. Angioletti no era conocido Giovanni B. Angioletti no sabía casi nada de Portugal y nadie lo iba a conocer en Portugal ¿cómo Fernando Pessoa podía saber de Giovanni B. Angioletti? no tengo ni idea pues seguramente por algún documento de la prensa y lo que después de muchas pistas y de reconstruir lo que estaba en el archivo entre 30 mil papeles en 5 o 6 muy que nos daban muchas vueltas es que Fernando Pessoa había utilizado un nombre real de un fascista real para escribir contra Mussolini Pessoa empieza a escribir contra Mussolini ya en 1923 y en algún momento encuentra que se va a apropiar del nombre de un musilinista para atacar a Mussolini la embajada la embajada italiana en Lisboa furiosa decía que era imposible que eso fuera escrito por Giovanni B. Angioletti que no estaba registrado en la embajada el periódico donde Pessoa atacó a Mussolini tuvo que cerrar al poco tiempo y nosotros no teníamos elementos digamos para saber que Giovanni B. Angioletti lo había transformado Pessoa de real en ficticio hasta que fuimos encontrando las claves y no teníamos elementos porque el periódico había desaparecido porque un periódico de 1926 creo tenía el texto los textos estaban firmados pero estaban firmados por un nombre italiano real de un apoyante de Mussolini y tuvimos que darle muchas vueltas para entender que Pessoa estaba atrás del cierre de un periódico que era por causa de un texto de ataque a Mussolini que Giovanni B. Angioletti sí existía pero no había escrito eso que los borradores de lo que había aparecido en el periódico sí estaban en el archivo y que Pessoa se había apropiado de un de un nombre real para defenderse y protegerse al mismo y esto fue encontrado hace muy poco tiempo entonces definir la lista de autores ficticios ha sido fascinante largo demorado pueden surgir dos o tres más pero el solo hecho de que en 1935 cuando Pessoa muere fueran más o menos seis que en 1916 se creyera más o menos 1966 se pensara que eran más o menos 15 que en 1990 la lista ya hubiera crecido para 72 que hacia 2009 fueran como 100 y que en este momento estemos en 136 y tratando de cerrar la lista es decir pasamos en 30 años casi al doble de personajes de los que Teresa Rita López había escrito y esto además digamos de otro tipo de desdoblamiento esto es algo que a mí me encanta yo digo futbolimpro como dicen aquí tacataca matraquilio si en Brasil hay otra palabra diferente esto lo hicieron en la casa Fernando Pessoa y es como unos críticos de blanco o de amarillo contra otros críticos la multiplicación de Pessoa ha sido tanto la que él mismo hizo en esos más de 136 autores ficticios como toda la multiplicación también digamos de críticos de traductores de lectores de adaptaciones de posibilidades creativas que ha generado y aquí digamos este jue y esto tiene un sentido muy especial eso está contado en este libro uno de los prefiguradores de los primeros inventores del fútbol de mesa fue Fernando Pessoa y otra de las cosas fantásticas que encontramos en el archivo de él fue algunos de los planos de los esbozos de creación del fútbol de mesa entonces no es totalmente gratuito que esto sea hecho es hacerle un homenaje a uno de los prefiguradores del Taka Taka colocando ahí han podido ser autores ficticios aquí están los críticos en una portería esta Pessoa aquí están algunos de los que eran más conocidos en algún momento algunos están vivos otros han muerto y yo creo que este es uno de los homenajes más bonitos a esa multiplicidad de quien pudo ser uno nadie ochento mil como dice Pirandela bueno muchísimas gracias preguntas muchas gracias por la presentación muy estimulante quería preguntarte justamente sobre el último punto que estabas haciendo en que lo que viene después de la muerte los personajes que vienen después de la muerte de Pirandelo de perdón de Pessoa de alguna manera son parte de la obra de Pessoa o sea la obra de Pessoa se multiplica más allá y tú mismo vas a ser como un lector un personaje ¿no? vivo en algún momento Pessoa en su obra prefiguró que este proceso de multiplicación de su ser iba a ir más allá de su muerte imaginó a biógrafos futuros imaginó a críticos futuros creó personajes que iban a ir más allá hay varias formas de responder yo hoy digamos estaba pensando rescatar tres textos de cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida uno es el capítulo que está en la página 29 en el que Pessoa hizo cálculos astrológicos para calcular el momento en que fue concebido en el vientre materno entonces él sabe a qué horas más o menos nace y lo discute con Crowley en 1888 pero dice que fue concebido el 20 de septiembre de 1887 a la 1 y 40 de la mañana y hace cálculos hacia atrás después el otro que va en esa línea es lo que sucede cuando en 1985 lo trasladan de un cementerio de barrio donde murió al monasterio de los Jerónimos y lo empiezan a consagrar y no cabe en el ataúd porque no imaginaron que no se había descompuesto y tienen problemas y lo tienen que enterrar en dos momentos diferentes y lo empiezan a construir como ese mito póstumo en el que cada vez más cae y un texto que para mí es fantástico que en algún momento lo publiqué en la revista Leer de Portugal que es otra vez Cálculos Astrológicos de Pessoa basados en el sebastianismo y en ciclos históricos de Portugal donde Pessoa dice yo voy a ser descubierto y empieza a calcular cuándo va a ser descubierto y sus cálculos es descubierto en el sentido como de saber plenamente quién es en ese sentido que yo digo que todavía lo conocemos tan mal parcialmente que falta tanto por hacer como un momento en el que más allá de que parezca estar tan presente lo estará más en términos de del descubrimiento de todo lo que todavía se puede descubrir y todo lo que puede ser y Pessoa dice hubo ser descubierto yo voy a ser descubierto en 2198 y deja los cálculos y los tiene ahí y los repite mucho y los explica y hace las cuentas entonces Pessoa tiene todas las teorías sobre la posteridad sobre la idea de que el genio no es reconocido en su época Pessoa tiene que no lo mencioné pero estaba por ahí los textos de Eróstratus o Erostratus donde discute en un ensayo literario cuáles son las condiciones de la celebridad literaria y cómo se alcanza o no la celebridad literaria y guardó papeles por lo menos desde 1900 hasta 1935 durante 35 años guardó papeles y dejó eso creo yo para una posteridad que anticipó de diferentes maneras y una persona que con 12 13 años ya está guardando lo que escribe también es una persona además de muy precoz que anticipa mucho lo que puede ser y que con veintipocos años hace ese anuncio famoso en su primer texto crítico publicado en Portugal dice en Portugal va a surgir y lo dice una persona joven va a surgir un super camoes y no lo dice pero lo lo sugiere y cada vez uno con el tiempo se da más cuenta está diciendo con veintipoco años en la literatura portuguesa vengo yo y esa es la nueva figura de prueba de la literatura portuguesa lo dice muy joven y después está a todo el lado del sebastianismo de mensaje lo que decía Adán de él mismo anticiparse a través de su libro diciendo que si hay un mensaje él es parte del mensaje del futuro de Portugal y de la historia del futuro del padre Antonio Vieira entonces sí es decir a mí siempre me va a costar ver a una persona tan consciente de sí misma y que además juegue con la astrología para decir cuándo va a ser descubierto yo estoy convencido de que Fernando Pessoa estaba esperando por lo menos así fuera de una forma oculta y con vacilaciones y con momentos más depresivos pero él se imaginaba que era uno de los momentos históricos de Portugal y que eso se iría a descubrir un día yo voy a intentar plantear la cuestión en castellano aunque no lo abre muy bien mi cuestión es tiene que ver con una área más específicamente de historia social y cultural y política también se puede decir con seguridad que mensaje es un texto verdaderamente apoteótico y extremamente nacionalista porque es también un texto que el secretariado de propaganda nacional con Antonio Ferro no censuró digamos así es un texto que permaneció durante muchos años como un texto fundamental al punto de que mucha gente lo pensaba que Pessoa solo tenía escrito ese texto pero también se puede decir como como Pizarro Jerónimo Pizarro lo dice muy bien pero Pessoa es extremamente enigmático mencionó Jerónimo que Pessoa tiene un texto escrito contra Mussolini en perfigurando un personaje que tenía un nombre real y que era verdaderamente real del fascismo yo me planteo esta cuestión muchas veces a mí mismo porque ya leí textos políticos escritos por Pessoa hasta que pronto es que ustedes los dos piensan que se puede pensar en Pessoa como un nombre de su tiempo entonces un nombre también marcado por las ideologías del principio del siglo XX nombre nominadamente aquellos que tuvieron como fin llevar al mundo a la guerra no estoy diciendo que Pessoa era un fascista no es eso que digo lo que estoy diciendo es que en algunos momentos hay sensaciones que pueden existir en sus textos que nos levan a pensar que ese personaje contradictorio tenía también ese lado ese lado del zeitgeist el espíritu de su tiempo de que habla muy bien George Steiner cuando escribe su texto no sé si es así que se dice en portugués la traducción es cuando habla cuando habla del momento cultural en que el antisemitismo fue mucho más que el nazismo era una característica importante de la cultura europea digamos siendo muy corto aquí también hay en este libro un capítulo que se llama cómo argumentar contra Hitler Pessoa atacó a Hitler Pessoa atacó a Mussolini y desde muy temprano Pessoa atacó a Salazar existió mucha manipulación política dentro y fuera de Portugal para encasillar a Pessoa en algunos momentos eso se ha ido corrigiendo y sobre todo se ha corregido gracias al trabajo historiográfico de José Barreto y a un libro publicado en 2015 que es contra el fascismo la dictadura militar y Salazar y también se ha corregido descubriendo la censura bajo la que murió Pessoa la censura que sufrió en el año de 1935 que es el año de la muerte cuando se fueron publicando ya fuera de Brasil los poemas antizalazaristas que George de Sena había encontrado cuando se lo fue viendo mucho más como un liberal de educación inglesa y cuando se estudiaron bien momentos en los que pudieron existir algunas ambigüedades o inclinaciones hacia alguna forma de autoritarismo pero Pessoa hoy en día políticamente yo creo que está lejos de esos de esas formas de encasillarlo y Mensaje que es el único libro que publicó en vida Pessoa no quiso ir a recibir el premio no solo no recibió el primero no solo era un premio hecho para él por amigos de la juventud no solo era un premio como acomodado sino que Pessoa no va a la entrega de los premios y después ese es un libro que no es completamente cómodo para el salazarismo pero que es el único libro que el salazarismo más o menos tiene para reivindicar simplemente por el hecho de que parece ser un recuento de las glorias pasadas en el sentido dos lucíadas y como que todo recuento de glorias pasadas puede tener una apropiación nacionalista y entonces trataron de manipular las cosas para tenerlo como el libro de cabecera del libro de cabecera del salazarismo no servía el libro del desasosiego hoy en día el desasosiego está desplazando a mensaje y mensaje yo creo que va a quedar como un libro muy muy importante en su momento pero que bien leído no le funciona a un régimen autoritario y lo último que quería salazar era tener a un poeta que en últimas mandaba el mensaje de que él era una de las futuras esperanzas de portugal mensaje no dice nada nada del salazarismo ni promete nada bueno de ahí ni lo menciona ni ninguna de las figuras de mensaje era especialmente querida para salazar no eso es una lectura nacionalista pero es de exaltación o de celebración tal vez pero de algunas y no todas de las figuras que para Pessoa y no para cualquier historiador forman parte de es la historia personal de la historia portuguesa de Pessoa donde están unos nombres no están otras donde está no sé el zapatero ciego ¿Usted pensaba en un poquito como dice para la familia de regalos en su silencio fundamental de la cultura portuguesa cuando habla del momento orientino y del momento de la cultura portuguesa ¿el momento zapatero de la cultura portuguesa? sí sobre dos figuras pero podrían ser otras no sé si esas son las dos más importantes para Pessoa y siempre que nos quedamos en dos figuras podemos caer en el mismo riesgo de pasarnos peleando dos o tres siglos por Santander o Bolívar o algo parecido no sé si ya estamos en el tiempo pero al principio mencionaste el fragmentarismo el rol del fragmentarismo incluso la incompletud casi como una poética ¿no? entonces la pregunta es si no es un contrasentido hacer todo este trabajo finalmente y dar esta redondez ¿dónde? claro que sí la última vez que yo lo volví a sentir así en la piel fue cuando preparamos la obra completa de Ricardo Reis porque algunos de los clasicistas de los profesores de literatura clásica de Portugal habían dicho que de Ricardo Reis sólo se podían publicar ciertos textos bajo la idea de que eran los textos más acabados y si era el clasicista y el que tenía una visión aristotélica del poema como un animal de la construcción del orgánico de lo más compuesto y más armado pues Ricardo Reis tenía que ser dentro de todo lo que era Fernando Pessoa aquel en el que íbamos a tener menos la poética del fragmento pues que era ya los románticos alemanes y después y de las cosas que fue digamos más fascinante y trágica fue que el más clásico era tal vez el más fragmentario que el más clásico era el que estaba más inacabado que el 70% de la obra de Ricardo Reis tal vez era impublicable al menos que admitiéramos grandes intervenciones y reconstrucciones y que comprendiéramos un Pessoa escribe llenando los manuscritos de variantes de desvíos de desplazamientos Ricardo Reis es tal vez de todos el autor en el que Fernando Pessoa más dejaba caminos abiertos no lo cerraba y dejaba más posibilidades de hecho la casa de Fernando Pessoa en algún momento la pintaron con versos de un poema de Ricardo Reis porque matemáticamente las posibilidades a partir de todas las variantes eran tan altas tan altas que bastó utilizar una parte pequeñita de las muchas formas de reconstruir un poema a partir de sus variantes para pintar toda la casa entonces cuando preparamos la obra completa de Ricardo Reis nos dimos cuenta que estábamos construyéndola que teníamos algo completamente suelto cabos sueltos partes que no terminaban de cuadrar que estábamos corrigiendo lecturas que estábamos encontrando inéditos claro pero que fundamentalmente estábamos tratando de darle forma a algo informe y que lo estábamos haciendo nosotros y que lo que Pessoa había dejado del más clásico era lo más precario entonces sí para fijar ocho versos de Ricardo Reis a veces a veces a veces el aparato de notas puede ser página y media y después ese es uno de los riesgos que el lector empieza a acostumbrarse a esas ocho líneas como si desde siempre esa punta del iceberg esa limpidez como si siempre hubiera estado hecho ya para aparecer en letra de imprenta para hacer un texto limpio y para ser leído de corrido en un libro al que estamos habituados pero nosotros le estamos poniendo la camisa de fuerza a una obra que también necesita publicarse con en portugués la palabra es muy bonita estiliazos estiliazada estallada porque lo que lo que encontramos casi nunca casi nunca corresponde a la idea que tenemos de un texto pasado a limpio y listo para ser publicado entonces sí es decir si Pessoa publicó por un lado también retomando algo que ahorita hablábamos los heterones todos los autores ficticios no representan más de un 3% de todo el archivo entonces casi todo más bien es de alguien indefinido o que o que podría ser Pessoa pero la multiplicación es muy grande pero no pero cualitativamente no cuantitativamente y lo que tenemos sea heterónimo o sea ortónimo son fragmentos por eso ese texto del hombre de Porlock fragmentos de algo que se ha podido hacer de algo que se podría construir yo ahorita estoy trabajando sobre uno de los textos con los que Fernando Pessoa empieza a preparar mensaje que al principio se llamaba Portugal y y es fascinante lo que estuve encontrando pero todo 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 quedó incompleto y el problema es cómo organizarlo cómo presentarlo en qué orden no tratar de limarlo demasiado y en ese sentido también la edición en papel se está quedando corta y algunas cosas yo creo que de Fernando Pessoa van a necesitar más y más de edición electrónica para poder dar el texto limpio al que estamos acostumbrados pero para poder dar también todas las variantes todos los testimonios todos los cambios todas las dudas y para mí ha sido imposible editar a Fernando Pessoa sin reconocer todos los ajustes los desplazamientos los cambios quien revise la obra completa de Ricardo Reis que se publicó en 2016 va a encontrar en muchos momentos un Ricardo Reis que no coincide con el que ya estaba publicada entonces eso es lo otro que ha sido muy difícil de explicar por qué esas arenas movedizas porque yo tengo cuatro ediciones principales del libro del desasosiego y ninguna es igual a la otra porque yo puedo comprar un libro y ser tan diferente a ese otro bueno tengo que concluir lo siento pero es muy difícil concluir algo que se construye a partir de la multiplicación así que yo les digo que voy a concluir pero la verdad no sé lo que va a pasar después de que cerremos esto y con esto también cerramos el año este año 2019 el año pasado empezamos a dar cuenta de la cantidad de escritores que habían venido a esta cátedra creo que llegamos a más de 100 y después nos aburrimos a contar porque así como Pessoa también se ha ido multiplicando y esto va a seguir así va a seguir con nuevas invitaciones y quisiera agradecer tanto a la embajada como al instituto CAMOES por su generosidad y también a Jerónimo y a Dan porque han compartido con nosotros su experiencia y sus reflexiones por favor un aplauso gracias aplausos 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 aplausos